El director interino del programa de asistencia a los pescadores de la Secretaría de Acción Social aclaró que sólo aquellos pescadores que fueron censados por la empresa Comixa con el acompañamiento de la Secretaría Técnica de Planificación podrán acceder al cobro del subsidio a raíz de la veda pesquera. Para este año, sí o sí, como le decía, sí o sí, tiene que ser censado porque de lo contrario nosotros vamos a estar incumpliendo el mandato que es el decreto reglamentario, el decreto 23.19. Entonces es uno de los requisitos para que reciba el subsidio este año. El año pasado, la Secretaría del Ambiente tenía registrados a más de 18.000 pescadores y amativamente este año esa cifra se redujo a menos de la mitad. El año pasado hemos recibido el padrón del ASEAN habilitado que pagaron su licencia eran 18.915. Para el periodo 2015 recibimos un total de 7.877 habilitados, es decir, 7.877 pescadores pagaron su licencia para este año. ¿Bajó? O bajó considerablemente. El funcionario de la Secretaría de Acción Social explicó que por segundo año consecutivo el subsidio será por familia y no por cada pescador. Para un periodo de veda de 45 días, un pescador soltero estaba recibiendo 650.000 guaraníes y hasta cuatro miembros estaba recibiendo 1.200.000 y más de cuatro miembros 1.600.000. Y así mismo el periodo de 90 días tenía otro monto, obviamente monto más alto. Aparte del censo que concluiría a fines de noviembre, otros de los requisitos que deben cumplir los pescadores para acceder al subsidio son los siguientes. También demostrar vía declaración jurada que la pesca es su única actividad de ingreso para su familia, vivir en situación de pobreza y estar al día con su licencia de pesca otorgada por la CEAM. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.